A través de una transmisión en vivo por el canal de YouTube de UNCTV, se llevó adelante el conversatorio titulado El proceso autonomista santiagueño y la paz de Vinará. Este encuentro virtual contó con la participación de autoridades universitarias y del gobierno de la provincia, docentes, estudiantes, egresados y egresadas de historia, quienes reflexionaron sobre la conmemoración de los Bicentenarios tanto de la Declaración de Autonomía de Santiago del Estero, como de la firma del Tratado de Paz de Vinará. Ambos acontecimientos históricos de fuerte impacto para el desarrollo político, cultural y la organización territorial de la región NOA. Poder hoy conmemorar estas fechas tan importantes para la historia de nuestro país, para la historia de Santiago del Estero en estos últimos años, coordinando equipos de trabajo, equipos de investigación, de estudio, poner en valor a la historia como reflexión crítica y a partir de ahí contribuir a la formación de la identidad como pueblo, como nación. Del 18 al 22 de junio se llevaron a cabo las séptimas jornadas regionales de estudiantes de ingeniería civil, JOREIC, de manera virtual y destinadas a las carreras de ingeniería civil, vial e hidráulica de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCE y de otras universidades. Estas jornadas se organizan regularmente cada año por regiones. Las actividades consistieron en charlas teóricas sobre uso de software aplicado, ecología, sustentabilidad y liderazgo y en visitas técnicas a obras que fueron previamente grabadas por nuestro canal, como el Estadio Único Madre de Ciudades y las obras de control y aprovechamiento de las aguas del Río Dulce. Secretaría Académica de la UNCE presentó el cuadro de honor del año académico 2021. 20 estudiantes de todas las unidades académicas de la UNCE forman parte de los mejores promedios alcanzados por su trayectoria en el cursado de carreras y los seis primeros conforman el grupo de abanderados y escoltas de las banderas nacional y provincial. Esta es la primera vez que alumnos de la recientemente creada Facultad de Ciencias Médicas integran el listado de méritos y el grupo de portadores de bandera. La comunidad universitaria lo felicita por su compromiso que se traduce en un gran logro para su futura carrera profesional. En un nuevo plenario de la Red Universitaria de Educación a Distancia Argentina, se realizó la elección de los nueve miembros del Comité Ejecutivo 2021-2023. Dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional, la entidad renovará su equipo con representación de la UNCE en el nombre de la licenciada Sarita Graciela Figueroa, responsable del Sistema Institucional de Educación a Distancia, el SIED-UNCE. Cuenta con la acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y fue validado mediante resolución por la Secretaría de Políticas Universitarias, cumpliendo con los estándares para la educación a distancia. Se abre un espacio académico de debate sobre las pedagogías y tecnologías emergentes como dinámicas educativas en constante cambio. La salud emocional de los niños y adolescentes, la resiliencia y la neuroeducación serán las temáticas centrales de un congreso que invita a dialogar sobre las prácticas pedagógicas y didácticas actuales. Es una oportunidad justamente para repensar entre todos lo que queremos que sea este escenario educativo. Repensar e incluso escuchar las voces de estudiantes, de docentes, también de la sociedad, de qué queremos que sea la escuela o la universidad en este caso. Y por eso es una oportunidad también para no solamente hablar del turismo, que es lo que siempre se acaba hablando, sino también de qué entendemos por educación, si es una visión de conocimiento, si es el gran rol del maestro o del profesor. Una oportunidad justamente para detenernos, para alternarnos y decir hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir en educación. Cuáles son esos miembros, esos elementos para diseñar esa propuesta educativa. Yo creo que caer en la trampa de decir, pues eso, ¿no? Hemos pasado, yo qué sé, de la situación local a las transparencias que tú seguro que tú no las has vivido, ¿eh? Al powerpoint, ahora a hacer youtubers, yo no creo que sea esa la necesidad, ¿no? Sino que tenemos que dar un paso más, que es cómo hacer para incipes a los estudiantes para aprender mejor, ¿no?